Mira, quiero, quiero leerte algo para que empecemos a fondo esta charla. Yo sé que te voy a leer, espero que lo reconozcas. Si no lo reconoces, no te preocupes, te iluminaré. Dice así, no era quizás sino una broma, con todo, es bien cierto, que en el oficio de la guerra, los aprendices se arrojan muchas veces a los peligros con más ligereza que una vez escarmentados. Así que, por tal motivo, cuando se enjuicia una acción particular, ha de tenerse en cuenta muchas circunstancias, y el hombre entero que la ha producido antes de bautizarla. Para decir una palabra sobre mí mismo, he visto alguna vez a mis amigos, que ya me llaman con prudencia, en mi aquello que es la fortuna, y estiman superioridad en osadía y resistencia, lo que es superioridad en juicio y opinión, y me atribuyen un título por otro. A veces a mi favor, a veces en mi contra. ¿De qué es eso? Ni idea. ¿Estás seguro? Sí, pues, no sé, no, ni idea, en este momento ni idea. ¿O de pronto es la traducción o qué? No, 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 porque está en inglés. Bueno, no, pero es mentira, no, esto fue escrito en francés, claro, puede ser la traducción. Un saludo, antes que todo, al viejo Robert, allá en Barranquilla, que sabe lo mucho que lo queremos, lo extrañamos y lo saludamos con mucho, mucho, mucho cariño. Robert, un abrazo muy grande para ti. Y muchas gracias por haber educado musicalmente a esa hija maravillosa que hoy es mi esposa. Es Robert, muy buen gusto musical. Bueno, te voy a contar una cosa. Figúrate que una vez estábamos parados en un ascensor y estábamos hablando, haciendo Betty, pero era un ascensor de mentiras. Y estábamos parados en un ascensor de mentiras viendo Betty, digo, haciendo Betty, y yo te pregunté, oye, ¿cuál es tu libro preferido? Uno de tus libros preferidos. Y me dijiste tal. Sí. Además, porque es un gran amigo. ¿Ya te acuerdas de la conversación? Yo no me acuerdo de la conversación. Yo no sé, pues yo no sé si he cambiado, pero el libro que más me... Espera, déjame ver, poner mis gafas. ¿Dónde están mis gafas? No te las pongas porque está al revés. Michelle de Montaigne. Ah, bueno. Bueno, ok. Ah, no, sí, bueno. Sí, es que me... Entonces, me dijiste, es un gran amigo, siempre lo tengo cerca, y cuando quieras hablar, consultar algo de Consabiduría, ve a Montaigne, a sus ensayos, porque son perfectos. Es como hablar, es como que un gran amigo te dé un consejo. Eso fue lo que me dijiste. Sí, 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 sí. Bueno, realmente mi libro preferido es El mito de Sisypho de Camus, pero Montaigne... Pero, por supuesto. Pero Montaigne, sí, es... Pues yo lo aconsejo... Buscar una traducción que no sea con el viejo francés, pero buscar una traducción que ayuda... No, esta es la mejor traducción que pueden encontrar, lo pueden encontrar en torno a mensalibros, mañana pueden escribir, y es la traducción de Acantilada, que es la mejor que existe. Mira, entonces voy a volver a leerlo en español, porque a veces, incluso en francés, puede ser complicado. Pero, no, Montaigne, sí, es un amigo, es un amigo que está al lado, es una persona que está resolviendo muchas inquietudes que nos surgen con la vida, viviendo, que sea el amor... Fíjate, además, que en la época en que él vivió, él inventó los ensayos, realmente profundizó en eso, mientras por el otro lado, la novela estaba terminando de inventar Cervantes, y por el otro lado, Shakespeare, la dramaturgia moderna, y como es don Harold Bloom, pues nos mandó esto, que es la invención del humano. Eso es, Montaigne, y tú me lo recomendaste, cosa que te agradeceré todavía, porque sigue estando en mi mesita de noche, desde aquella recomendación, todas las noches de mi vida. Y cuando tengo problemas... No leo. Siempre me lo digo. ¡Ya va! Pero me representaste a Montaigne, no tengo necesidad. Además, te leí eso porque tú eres un tipo arrojado. Arrojado. Como habla... Arrojado. Te arrojas sin temor a la vicisitud. Te encanta la tormenta. Te arrojas. Sí. Me arrojo. No conocía esta expresión, pero sí me arrojo, y sí busco... Busco muchas veces... Claro, ser un hombre arrojado es distinto a ser un hombre valiente, porque el hombre valiente mide la consecuencia y sabe que tiene que actuar. El hombre arrojado se lanza. ¿Te parece conocido? Bastante. Pues podría ser un poquito también mi relación con el miedo. Yo cada vez... En mi vida, lo que mi motor siempre ha sido mi miedo. Yo tengo que superar... No superar. Yo tengo que enfrentar los miedos, y si no tengo miedo, entonces ya me asusto de verdad. Entonces... Y tengo siempre que avanzar con los retos, realmente con cosas nuevas, y el miedo se ha convertido en mi medio, realmente para crecer. ¿Verdad? Sí. Oh, Dios. Bueno, te conozco un poco. Oye, ¿por qué no vamos al principio? Vamos al principio, vamos a la génesis, porque la gente no te conoce tanto como la gente piensa. Ustedes nos conocen a través de lo que dicen algunas revistas, de lo que dice algún periodista, pero de pronto nos conocen como somos realmente. Te voy a nombrar una palabra y tú me vas a decir qué es lo primero que te recuerda esa palabra, Patrick. Payaso. Mi abuelo. Yo tengo una... En el teatro, siempre en mi camerino, hay una foto de mi abuelo, que cuando tenía ya 70 años, estaba probando un maquillaje de payaso. Él había seguido un circo cuando tenía 13 años y fue una experiencia loca para él, lo fascinó. Después hizo todo tipo de trabajos, después se convirtió en bailarín, después en actor, y después dejó la actuación y de hecho, cuando empecé la actuación, yo nunca había sabido de esta parte de su vida. Él me lo contó después, pero a los 70 años estaba probando un maquillaje de payaso porque quería reencontrarse con el circo. Entonces, un personaje bastante mitológico. mitológico además, pero esa foto la conozco yo bien porque he compartido un camerino contigo en el teatro, cosa que para ti fue una tortura absoluta. Yo me he... Pero explica por qué. No, cuéntale tú. Tú eras el torturado, no yo. Es que... Es que Jorge Enrique no para de... Pues sufre mucho, digamos, en los camerinos y necesita hablar, necesita desestresarse todo el tiempo y yo estoy más del modo concentrado. Yo necesito estar concentrado y Jorge Enrique no paraba, no paraba, no paraba de hablar, de hablar, de hablar. Pero, pero no, es que me fascinaría que contara... Nosotros vivimos una experiencia muy linda que fue El Principito en Colombia montado por Mapa Teatro y Jorge Enrique hacía el zorro y lo hicimos en un teatro gigantesco en el Gaitán que es realmente un lugar muy... 1700 personas. Sí, sí. Entonces teníamos que utilizar micrófonos para eso. Y Jorge Enrique que es muy pisis, muy frágil, muy sensible, que duda, así no parezca, pero tiene esa parte muy fuerte adentro, antes de subir al escenario estaba siempre dudando si tenía su micrófono que estaba bien conectado, si estaba en on. Entonces verificaba cada rato está en on. Ok. Y después ibas a salir al escenario pero después dudaba que verificando de pronto lo había apagado. Entonces ese vale lo hacías ¿cuántas veces? No, 12 veces, 14 veces hasta cuando yo salía yo decía Dios mío, estaré en la vez sin paro, en la vez paro, lo habré prendido, lo habré apagado y esperaba hablar con la mano con la mano en el micrófono, en el switch para decir si hablo y no suena ya sé, ¡pam!, lo prendo de una. Pero sí, era terrible. Pero espera, yo quiero seguir con el principito para que la gente entienda un poquito el personaje que eres. Yo creo que aquí estamos más bien descubriendo quién eres. Ah, yo. A lo que soy yo. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, Jorge hacía el zorro y el zorro hablaba un texto muy grande y después no hablaba, pero seguía en el escenario. Yo hacía el aviador, o sea, yo estaba presente todo el tiempo hablando y, pero cuando Jorge ya había terminado de hablar se sentía mucho más relajado porque ya no tenía programa de micrófono. Entonces, se me acercaba como el zorro a cuatro patas y me miraba así. Y yo súper concentrado y él y él hacía como si iba a hacer chichín encima de mí. Bueno, te lo sabía, güey. Así es como es, Jorge Enrique. Pero así es como eres. Sí, 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 pero sí, 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 sí. Pero eso fue compartir el teatro. No, y además estábamos grabando al mismo tiempo en los tacones de Eva. Los tacones de Eva. Era un trote loco, loco. Imagínense que Patrick odia que le digan que hay gente conocida en el teatro. Yo me iba, me iba a sonar por el teléfono así. Y decía, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Patrick, que vino hoy no sé quién es! ¡Puta! ¿Por qué me dices eso? ¡Maldita, se está rompiendo mi concentración! Y yo, pero no, pero me encantaba, me encantaba torturarlo. de hecho, de hecho, mi palabra no es, pues sí, puede ser puta a veces, perdón, pero, pero sobre todo es fuck, fuck, ¿por qué me lo dices? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me lo dices? Porque ya tengo esta persona aquí y yo, yo quiero actuar, pero tengo esta persona aquí y me molesta, pero él me torturaba, no, era un infierno, un infierno, quiero aclararlo en público. Sí, Ana también lo dijo, Ana María, que nos visitó la vez pasada, también dijo, que sí, ella me iba pegando, pero, es que yo cuando me pongo nervioso hago chistes. Sí. Eso es raro. Oye, volvamos al payaso, a tu abuelo. Eres un ser mitológico, pero tú también. ¿Qué le daste a él aparte de ese amor, no solo por las tablas, sino por explorarse para adentro? No, yo creo que, pues primero es ser fiel con uno mismo, yo creo que es lo más importante. Él me enseñó esto, porque a los 70 años volver a esto es porque él tenía un sueño y le faltaba todavía, pues había cumplido mucho, pero quería seguir con eso. Y yo creo que nosotros tenemos una vocación, una vocación que no nos pertenece, de hecho, hay un autor francés que se llama Louis Jouvet, que era actor, director, y él escribió un texto y en este texto dijo, la vocación es 20 años después. Porque yo cuando empecé la actuación, estaba estudiando la actuación, yo me cuestionaba sobre la vocación y finalmente él resolvió esto diciendo es 20 años después. 20 años después uno se puede dar cuenta que tenía la vocación. Si uno sigue aquí como estamos siguiendo en ese momento es porque tenemos esa vocación adentro, tenemos este motor que nos ayuda a vivir. Necesitamos crear de alguna manera y lo tenemos. Sí, 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 sí. Un compañero nuestro que tú debes recordar, John Alex Toro, tiene las edades del actor pero en el teatro no. Y cada vez que hay una transición en la edad de un actor siempre existe la posibilidad de que se quede en la transición, de que no vuelva a actuar. Porque no la hizo correctamente. Bueno, creo que nosotros todavía estamos en ese momento donde se pueden presentar los personajes más interesantes de nuestra vida.